Encontrar la verdad, reconstruir historias y hacer justicia es parte del trabajo que está realizando el Plan Nacional de Búsqueda, que está a puertas de cumplir un año de su funcionamiento. Es por eso que magistrados del país viajaron para participar en el Tercer Encuentro Nacional de Ministros en Visita Extraordinaria en causas graves sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Los jueces con dedicación exclusiva estarán reunidos durante dos días para conocer los avances obtenidos y planificar los pasos a seguir. El Poder Judicial representa una institución permanente de la República que le permite dar continuidad. Lo segundo tiene que ver con la integración de los sistemas de información. Tenemos más de 5 millones de fojas que procesar, muchas que están vinculadas a expedientes judiciales y otras tantas que están en el programa de derechos humanos. Y lo tercero tiene que ver con priorizar y coordinar aquellas áreas de búsqueda y sitios prioritarios que hemos estado trabajando conjuntamente en el último año. Es un encuentro donde existe la posibilidad de llegar a acuerdos respecto en qué lugares vamos a ir, cómo vamos a ir, quiénes van a ir y con qué financiamiento lo vamos a hacer. Entonces estamos ya en un terreno más práctico donde los jueces tienen que tomar definiciones. Decisiones que no están exentas de aprehensiones como la utilización que se le va a dar a la información, quién se va a quedar con ella y cómo se va a manejar la confidencialidad y reserva de esa documentación. Esta es una instancia muy importante de colaboración, de trabajo conjunto, de identificar y tratar de hacer un balance o un diagnóstico en conjunto con el Poder Judicial. Se tocan diversos temas, por ejemplo sistemas computacionales o de inteligencia artificial que ahora son muy útiles para seguir la trayectoria de estas personas, los que constan en los expedientes o los archivos históricos. Con la ayuda de la tecnología se abre una luz de esperanza que viene acompañada de la digitalización, organización y cruce de información que aportará a los procesos de búsqueda de víctimas de la desaparición forzada durante la dictadura.